Ataque, descarrilamiento y prácticamente una situación en la que estuvieron en riesgo varias familias porque intentaban asaltar un tren de carga y casi provocan una tragedia. Estas son las imágenes desde el dron que muestran los vagones de este tren carguero que de milagro no termina con la vida de alguien. Lo que hicieron fue tirar un tronco para descarrilarlo y de esta forma poder asaltarlo. Y estamos trabajando con nuestra compañera Flavia Fochesato de Telefe Córdoba. Flavia, nos contabas recién y como venimos reiterando, ¿no? Que de casualidad no hubo personas gravemente heridas. Claro, exactamente, chicos, porque realmente esto podría haber sido una tragedia. Un camión que venía con nueve vagones, perdón, un tren que venía con nueve vagones, descarrilaron seis, afortunadamente sin carga y terminaron impactando contra las viviendas que se encuentran ubicadas en esta villa que está literalmente a un metro de la vía del tren. Realmente una situación de la que hablamos también de milagros. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando que en este lugar donde me encuentro parada, donde ha quedado esta viga y donde hace un ratito habían quedado muchos cables de luz colgando, como ustedes pueden observar, era la cocina. Allí está la heladera que afortunadamente quedó en pie en el lugar, no sufrió inconvenientes, pero aquí las chicas desayunaban. Antonella y Résica. En el caso de Antonella, con sus siete hijos, porque eran las diez y media de la mañana. Y hablamos de un milagro, porque con tus siete hijos acababas de dejar esta habitación. Sí, la dejamos, nos levantamos porque cayó mi sobrina, la más grande, nos vino a visitar y nos levantamos todos y nos salimos para afuera a desayunar. Si no hubiese sido por mi sobrina que vino a visitar, ¿no? Esto no estaría yo hablando ahora, estaríamos todos mis hijos, yo con las paredes encima, porque fue una desgracia con suerte, como le digo yo, y gracias a Dios que vino mi sobrina y pudimos salir afuera, porque fueron cuestiones de minutos. No, minutos, nos sentamos, pasó el tren y fueron minutos. No solamente podrías haber sido aplastada vos y tus siete hijos por la pared, sino también por los vagones. Por el mismo tren, sí, por los vagones del tren, sí, es así. Bueno, y en tu caso, Césica, tu bebé, que la tenés en brazos, vos tenés dos hijos, afortunadamente también se salieron de milagro. Exactamente, vino el hijo más chico de Antonio, era uno de los varoncitos, y dice, tía, vino la ropa a visitarnos, yo me levanté, salí, nos sentamos a tomar, abrimos, tomamos dos mates, que viene el tren y tienen la costumbre de meter los animales, porque saben pisar animales, todavía el tren no frena, sigue. Empezamos a sentir que saltaba el vagón, entonces cogimos para adelante, cuando vimos que se tumbó el tren, nos fuimos para adelante. Cuando volvimos, nos esperamos, encontrarnos con toda la cocina derrumbada, se arrastró con todo. Dicen, sí, el tren no tiene la culpa, el tren lo viene arrastrando hace cuatro cuadras atrás el tronco, no va a frenar antes. No pudo frenar antes, no sintió, si no tenían nada para que te llevara, no hubiera frenado, y se hubiera evitado todo lo que pasó ahora. Ahora, vos me comentabas, Jessica, que es habitual que arrojen cosas a la vía para que el tren se detenga y lo saquen. Eso pasa, sí, no tan a menudo, cuando saben que vienen con cosas, lo que fue ahora fue una travesura de niños, malda, pura, porque saben que hubiera ocurrido una desgracia, ¿quién responde? Si hubiera pasado algo a los chicos, nadie, ni los padres de las criaturas que ponen los troncos, ni la municipalidad, ni nadie. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Bueno, esto es lo que ha pasado en este sector. Estamos en Villa Remedios de Escalada, está cayendo la noche, estas casas han quedado, son tres viviendas, lo decíamos, han quedado completamente derrumbadas la parte de adelante. Aquí había una cocina. En la vivienda de al lado estaba la cama en donde el matrimonio se acababa de levantar. Realmente hablamos que esto ha sido un milagro y también le preguntábamos a los vecinos, chicos, ¿por qué edificar tan cerca de la vía? Y la respuesta es la misma, no tenemos dónde construir nuestras casas. Por eso decíamos que se conjuga lamentablemente la delincuencia, la pobreza, la falta de recursos y el déficit habitacional. La situación de vulnerabilidad que tienen las familias, más allá del hecho delictivo de lo que fue el intento de robo. Muchas gracias, Flavia Follato.